Música Lo que voy a preparar es un plato de gnocchis caramelizados a la sartén Lo que vamos a hacer primero que nada es hervir unas papas Mientras se cocinan las papas voy a aprovechar a preparar mi mise en place La producción previa para tener todo listo Lo ideal es hacer el puré en caliente Para eso las voy a sacar del fuego y las voy a pelar Las cortamos en pedazos más o menos chicos Y con un prensa papa pueden hacer el puré Una vez que tengo mi puré de papa lo que voy a hacer es agregar sal Nuez moscada y un huevo Lo vamos a mezclar con la papa para que se integre bien Y yo le voy a agregar además de la harina le voy a agregar semolín también Una vez que está empezando a integrarse todos los ecos La voy a seguir trabajando a la masa pero en mesada Para eso voy a colocar semolín Voy a empezar a armar mis pequeños cilindros Delgados, bien finitos, del tamaño de un poco más de un dedo Y ahora viene la parte de la terminación del gnocchi Es muy importante llevarlos al freezer por un buen rato Y luego lo vamos a sartenear Y vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva También voy a agregar manteca Vamos a agregar los gnocchis Sellamos bien Nos aseguramos que se impregne la materia grasa Ahora es momento de agregar nuestras verduras Tenemos nuestros gnocchis ya sellados Ahora vienen los líquidos Lo que voy a hacer es agregar vino blanco Evaporamos el alcohol Y ahora vamos a agregar un poco de caldo de pollo Terminamos de agregar el queso Para que se una un poco con los líquidos Y nos arme esta salsa hermosa Y ahora vamos a emplatar Soy Pablo Ranea, cocinero y sommelier Y los espero en Mendoza Para que visiten lugares increíbles Como es la Plaza España en la ciudad de Mendoza Salud